¿Qué es la sala del Consejo Municipal? Que también surge un gran compromiso porque tuve la suerte, el orgullo de verlo nacer al Consejo, de formar parte de aquel Consejo. Entonces, a lo largo de los casi 48 años que va a cumplir el próximo 25 de mayo, te imaginas que cada uno de los ediles que conformaron esa sala y ese cuerpo deliberante han puesto su impronta, mejores, quizás a veces no tan acertados, pero dieron parte de su tiempo y de sus conocimientos para que las ciudades judiciales, a través de las legislaciones, vaya creciendo ordenadamente. Mirta, bueno, antes de ayer se cumplió un nuevo aniversario del golpe cívico-militar del año 76. ¿Qué recordás de ese entonces, cuando se disolvió el Consejo, además del Ejecutivo y demás? Claro. O sea, ya venía como hablando así burdamente, olfateándose, que se aproximaba un golpe de Estado. Bueno, lamentablemente nosotros tenemos mucha experiencia de vivir esas situaciones a nivel país, quienes tenemos la edad que yo tengo y algunos más chicos. Entonces, si bien no se sabía cuándo, pero se tenía mucho que eso pudiera ocurrir en cualquier momento. Y la noche antes, o sea, el 23, justo hubo sesión del Consejo y estuvimos hasta pasada la medianoche porque se hacían nocturnas las reuniones a partir de las 20, los días martes y los jueves eran reuniones de comisión. Y bueno, esa noche estuvimos hasta pasada las 24 en la sala de sesiones, que para ubicarlos a través de la historia, la sala de sesiones en aquel 76, o sea, el 73, el 76, estaba ubicada donde hoy está el Salón Azul. Mirá. Y en una pequeña, pequeña, chiquitita oficina, que ahora forma parte del lugar que ocupa el intendente municipal actual, estaba mi oficina. Era todo muy reducido, muy chiquitito, nada que ver, eran otros tiempos, ¿no? Y bueno, esa noche estábamos todos muy preocupados, pero no se sabía cuándo iba a ocurrir. Cada uno se fue a su casa y a la madrugada, tipo 3, 4 de la mañana, me golpearon la puerta, yo me asusté bastante. Y estaba el señor Carlos Toceli, que en ese entonces era presidente del Consejo Deliberante, acompañado por el comisario, el señor Nicola, estaba exerciando como jefe de la comisaría número 3 de nuestra ciudad. Y me dijeron, no te asustes, Mirta, pero vamos a tener que ir al consejo. Yo tenía las llaves de la oficina, por supuesto, para hacer todo el acta de entrega, porque se había acabado la democracia y todas las instituciones de ese nivel caducaban en sus funciones. Así que fue duro, fue duro. Y más duro fue después lo que comenzó y siguió hasta el año 83, que se volvió a recuperar esa palabra que a veces uno no la tiene y no la valora debidamente, que es democracia. Gracias por ver el video.